suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo contestando a algunas personas es verdad que no son muchas pero algunos he visto que me han comentado que repito algunas noticias vamos a ver ustedes habéis visto algún informativo sea de deportes o sea de otro ámbito que no repite algunas noticias a lo largo del día a que no verdad yo sinceramente creo que algunas críticas sobran el motivo de repetir algunas noticias en algunos vídeos que hago yo sobre todo largos de más de 9 minutos es el mismo motivo de los informativos obviamente el mundo es grande y no tenemos el mismo horario este canal pues como lo ven de todo el mundo de aquí de España de América Latina de Estados Unidos y de otras partes del mundo pues lógicamente hay diferencias de horarios de hasta 13 horas entonces a lo mejor un vídeo que publico yo a las 7 de la tarde de aquí de España pues a lo mejor pilla a otro en otro país que está de noche y está durmiendo y no ve el vídeo y esa persona que está en otro país pues lógicamente tiene el derecho a tener información igual que todos de nuestro querido Barcelona entonces este es el motivo del por qué yo repito algunas noticias en algunos vídeos y es el mismo motivo de todos los informativos de todo el mundo así que por favor las críticas que sean constructivas y sobre todo que tengan algo de lógica y ahora si vamos con la actualidad de nuestro Barcelona los palmeros de Xavi me estoy refiriendo a periodistas, youtubers, etc. han aprovechado las palabras que ha dado hoy Pep Guardiola en mediodía para atacar a la puerta y sobre todo su decisión de echar a Xavi vamos a escuchar primero lo que ha dicho Pep Guardiola en la rueda de presa previo a un torneo de golf que juega el de San Pedro vamos a por ello yo te quería preguntar desde Manchester ¿cómo has vivido tú todo el tema este de Xavi? pues desde Manchester sí, sí, así lo he visto desde ahí no estoy me disculparás pero es que como al no estar dentro desconozco el proceso desearle evidentemente lo mejor a Xavi que seguro que va a encontrar su nuevo challenge y a Hansi y toda la suerte del mundo que le vaya bien, que seguro que lo hará es un chico, una persona extraordinaria por lo que hemos coincidido este estudio tiene muchas, muchas ganas de hacerlo bien pero dejémosle y que empiece que empiece a ver cómo van las cosas y seguro que ir ajustando para él es nuevo y por tanto todo necesita su tiempo desde que llegó Xavi a banquillos le empezó a comparar contigo a medida que pasaban las temporadas también se les seguía comparando contigo por el legado, por el estilo de juego no sé hasta qué punto eso le perjudicó a Xavi en el famoso entorno y por qué crees que no acabó de verlo lo que seguro es que no es mi culpa esto seguro ¿el que no es tu culpa? lo que puede pasar no es mi culpa yo llevo 14 años fuera de Barcelona o 15 o no sé, no, no sé cuánto 10, 11 no soy sospechoso de nada en este sentido ¿tu puerta está totalmente cerrada en un futuro próximo que haya una posibilidad de que vuelvas a entrenar al Barça? gracias sí está cerrada somos mayores ya, hombre oh no que hasta Guardiola no quiere volver al Barça por cómo echó la puerta a Xavi es que no puedo con los oportunistas y sobre todo con el doble rasero de estos culés o supuestos culés hubieran dicho también cómo echó a Koeman o Koeman no, no interesa solamente la manera que echó a Xavi o sea, Koeman da igual Koeman Koeman da igual Koeman que que le den vamos a ver ¿no os da vergüenza? ¿no os da vergüenza aprovechar cualquier tontería para atacar a la puerta? ¿por echar al becario de Xavi? ¿de verdad sus culés? ¿de verdad? ¿o sois de Xavi? quitaos el escudo quitaos ese escudo del Barça y poned uno aquí de Xavi Hernández de aquí de Xavi con la foto de Xavi eso es lo que tenéis que hacer alguien en su sano juicio se imagina que Pep Guardiola va a decir sobre todo después de que el Barça haya contactado a Hansi Flick va a decir bueno pues que tengo unas ganas tremendas de volver al Barça el periodista Cabernario por cierto que le hizo esta esa pregunta ¿te gustaría volver al Barça? y Pep va a decir es que estoy loco por volver mañana mismo quiero estar en el Barça alguien en su sano juicio imagina que que con la inteligencia de Pep Guardiola va a responder que sí ¿va a faltar respeto a Hansi Flick de esta manera? por favor Pep Guardiola lo que ha hecho con esa respuesta es vacilar a ese periodista Cabernario ni más ni menos si el mismo hace seis meses ha dicho el Barça es el club de mi vida y si me llama mañana mismo voy rompo el contrato y vuelvo al Barça ay palmeros de Xavi qué pena seguimos con la actualidad en este caso deportiva el Real Madrid chantajea a la FIFA pero han mandado a Ancelotti a hacer unas declaraciones sobre la nueva competición del Mundial de Clubs en 2025 el entrenador italiano del Madrid dijo que por 20 millones el Madrid no va a jugar esa competición que por cierto el Barça no va a estar por culpa de Xavi Hernández y luego el Club Blanco ha rectificado esta tarde con un comunicado afirmando que el Madrid sí va a participar en esa competición de Mundialito de Clubs así lo anunció el programa Cabernario del Salseo Nacional flipante vamos a por ello el Real Madrid sí acudirá al Mundial de Clubes pero ha habido polémica por esta entrevista que Ancelotti ha concedido en un medio italiano un solo partido buscando aquel balón que entró como un cohete por supuesto nos reunimos con Paco a menudo en España como en Inglaterra hay respeto por la historia que no es el pasado es historia una entrevista llena de nostalgia pero con un aviso sobre el Mundial de Clubes al igual que nosotros otros clubes rechazarán la invitación después de esto aclaración última hora comunicado de Ancelotti y del Real Madrid sobre el Mundial de Clubes Cristina Provencio dinos sí dice Ancelotti que sus palabras no se han interpretado como él quería que de hecho representa una oportunidad para seguir ganando títulos con el Real Madrid y el club ha emitido también un comunicado afirmando que nunca se han planteado no participar en este nuevo Mundial de Clubes y que lo afrontan con ilusión y orgullo que la gran juega Cristina el Real Madrid sí acudirá al Mundial de Clubes flipante ¿verdad? por cierto el Barça por no estar en esta competición del Mundialito de Club Estados Unidos en 2025 se pierde 90 millones de euros por culpa de Xavi que ha hecho ridículo en Europa tres años seguidos y los palmeros de Xavi están ahora mismo haciendo campaña en contra de Hans y Flick comentan que puede fracasar en el Barça como ya fracasó con la selección alemana mejor me callo y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora es oficial Hans y Flick hecha al gran amigo de Xavi antes de la llegada del alemán Sergi Roberto estaba prácticamente renovado con su amigo Xavi Hernández sin embargo la contratación de Hans y Flick ha cambiado completamente esta situación y Sergi Roberto va a estar fuera del Barça la próxima temporada sin lugar a dudas es una buenísima noticia para nuestro querido Barcelona Sergi Roberto ya no puede dar más al Barça y lógicamente el club blaugrana dejó de ser el club de amigos con la contratación del gran Hans y Flick esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos